¿Qué tal? Bienvenidos a este especial de TV Sur Deportes sobre la carrera Campo Traviesa Cerro Chirripó 2021 que se tramitó el fin de semana aquí en la Plaza de Deportes de San Gerardo de Rivas y que dejó resultados muy interesantes. Vamos de inmediato a recordar la salida de los 34 kilómetros, la carrera que comenzó a las 7 de la mañana en esta Plaza de Deportes y que ahí comenzó un recorrido de 17 kilómetros en ascenso y luego el retorno hacia este mismo sector en San Gerardo. Esa fue la salida de los 34 kilómetros, eso se tramitó a las 7 de la mañana. A las 7 con 20 salió la carrera a límite que son 12 kilómetros, es la segunda prueba en importancia, una competencia más joven que nació hace un par de años pero que también es significativa para los atletas que participan en esta edición de la carrera Campo Traviesa Cerro Chirripó, tanto 34K como los 12 kilómetros que estamos observando en este momento. Y mientras se desarrolló la competencia, también tuvimos la oportunidad de conversar con piezas importantes dentro del engranaje de esta organización. Uno de ellos, Juan Carlos Ureña. Juan Carlos es el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo de Rivas y nos explicó la importancia y todo el reto que significó armar esta carrera en 2021. Llenos de orgullo, no nos cabe en el pecho el orgullo que sentimos hoy, no solo por San Gerardo de Rivas ni por Pérez de León, sino por Costa Rica. Lo decía a otros medios, Juan, que hoy los ojos del mundo están en esta comunidad como fecha mundial de la Skull Trail Running Federation. Es muy importante para nosotros, por todo lo que ha sucedido, usted sabe, Juan, que esto nos ha azotado una parte social, económica, en un montón de aspectos, pero hoy, gracias a Dios, podemos decir que no solamente estamos logrando el objetivo de realizar la carrera, sino que estamos logrando reactivar una parte social, económica, que es muy importante para las comunidades de todo el país. ¿Cuál fue el mayor reto para realizar esta carrera? Bueno, básicamente la parte organizativa, los permisos, muy, muy, muy difícil, ¿verdad? Porque son trámites, y aquí quiero hacer un agradecimiento a todas las autoridades de Pérez de León. Todas las instituciones se enlazaron para que hoy fuera posible estar aquí y poder llevar este evento a cabo, que realmente la complejo, ustedes que han estado año tras año, aquí saben la organización, lo difícil que es, pues, para nosotros, realmente, más que satisfacción y orgullo, muy contentos, no solo por nosotros, sino por todo el país, para que se empiece a reactivar y llegue ese alivio que tanto hemos esperado los costarricenses a partir de esta pandemia que nos ha afectado tan cruelmente, ¿verdad? Juan Carlos, hay un detalle interesante, y es que ustedes terminan esta, y en prácticamente cuatro meses está la edición 2022, o sea, el margen de tiempo es muy corto también para la próxima edición. Sí, correcto, este, bueno, tenemos un poquito más de chance, no es tanto, pero gracias a Dios existe una gran experiencia organizativa, y yo creo que ya en abril esperemos ver esto en otras condiciones, que sea Dios el que nos ayude, para que eso suceda, siempre, ¿verdad?, pues, cuidando, yo les decía ahorita, lo más importante ahorita es la realización del evento, pero también el cuidado de la salud de todos los que estamos aquí, para nosotros es sumamente importante eso, y también hoy estamos siendo nosotros ejemplos a nivel nacional para abrirle las puertas a otros eventos deportivos, por lo cual tenemos que luchar para que salga lo mejor posible. Qué importante el respeto por parte de la gente, ¿verdad?, porque la plaza está acordonada y hay un respeto también del distanciamiento, la gente respeta esos límites para evitar cualquier situación. Es correcto, yo pienso, Johan, que esto nos ha afectado a todos, y yo creo que todos juntos ponemos un granito de arena para poder salir de esto, y usted lo ve, los atletas, la gente, todo el mundo coopera, porque la idea es salir y reactivarnos, volver a sentir esto de los eventos deportivos, la parte social, económica, volver a lo que éramos antes, posiblemente no volveremos, pero por lo menos acercarnos a una nueva realidad, ¿verdad? La Municipalidad de Pérez Celedón y el Área de Conservación, la Amistad Pacífico, también juegan papel importante dentro de toda una organización de una competencia como esta, y que fue más complicada por el tema de la pandemia del COVID-19, y la reprogramación que tuvo durante este año 2021. Primero, felicitar la persistencia de la organización, de que en el propio año 2021, pues, se haya podido celebrar, pues, esta edición 33, y, a ver, no alterar la historia de las ediciones, y, bueno, tanto así, pues, que es un sacrificio, es un reto importante para la organización, sabiendo, pues, que se ejecuta y se celebra esta 33, pero viene y prácticamente dentro de la misma organización la edición 34, 34 para dentro de cuatro o cinco meses, este, a lo mucho. Así que, nosotros como gobierno local, siempre, pues, al lado de la organización, junto con las patrocinadores oficiales, junto con todos ustedes los medios de comunicación, pues, que han hecho, pues, grande este evento acá desde San Gerardo de Rivas, un evento que no es solo de la comunidad, sino que es nacional. Para el Área de Conservación de Amistad Pacífico, el hecho de que se pueda hacer esta edición número 33 es muy significativo, dado que esa relación que tiene el Área Silvestres Protegida con la Asociación de Desarrollo de San Gerardo de Rivas, este evento fortalece las relaciones entre ambas organizaciones y además es una forma de visibilizar la participación ciudadana y la gobernanza en el manejo de áreas silvestres protegidas y además el hecho de que este evento se pueda realizar simboliza la conservación con el deporte y a nivel nacional eso es un acto que tiene, que es muy conocido. Metámonos en temas de competencia, veamos la llegada de la rama masculina en los 12 kilómetros, en la carrera al límite. Este fue el arribo del competidor que se llevó la victoria, en este caso estamos hablando de Reiner Córdoba, que fue el primer caballero en cruzar la meta aquí en San Gerardo de Rivas. El cierre de los 12 kilómetros, 409, Reiner Jafet Córdoba, Reiner Jafet Córdoba logra el título de los 12 kilómetros en la carrera al límite, número 409, es el primero que pasa por la meta aquí en San Gerardo de Rivas, la carrera al límite de 12 kilómetros, ahí está el abrazo, tremenda victoria por parte de Reiner Jafet Córdoba Araya. De ahí, Rudo, bastante embaraloso. ¿Qué fue lo más complicado? La subida, y la subida, bueno, al menos yo tuve que caminar mucho, porque era casi imposible correr. Se habla de mucho barro, ¿verdad? Mucho, demasiado, en toda la subida casi. Donde empieza el kilómetro cero, hasta el límite es puro, puro barrial. ¿Ese descenso por las condiciones, cómo estuvo? Rudo también, pero, pero, bueno, lo más rudo es que el sendero es delgado, entonces, y mucha gente que va para arriba, uno tiene que irse la capeando, pero, estuvo más rudo la subida. ¿De dónde sos vos? De piedra alta. De piedra alta, o sea, sos de una zona que, buena para entrenar también. Bastante. ¿Se la juega en eso? Demasiado, sí. Sí, esa es la ventaja, que Andiú es bastante alto, entonces el aire me ayuda bastante. Ya conquistó los 12K, ¿piensan los 34 en algún momento? Sí, la verdad, la verdad sí me gustaría, pero, pero, y no siento que esté bien preparado, pero, y ahí el tiempo lo irá. ¿En algún momento? En algún momento, sí, tal vez el otro año, si me siento bien, bien físicamente, tal vez me mande. El segundo lugar de esta carrera fue para Justin Torres, que estamos viendo en este momento, cómo cruzó la meta, este joven de la zona de San Vito de Cotobrus. Y después, el tercer puesto fue para José Alfredo Chávez, el 1-2-3 en masculino, de los 12 kilómetros. conversamos con ellos, y esto fue lo que nos dijeron. Dura, difícil, el sendero está muy técnico, bueno, aparte de que es técnico siempre, el barro lo hace mucho más difícil, hay que dar como, para un paso real hay que dar dos, o dos o tres. A ustedes les tocó lidiar también con un terreno complicado, ¿verdad? Mucho barro. Sí, demasiado más, los corredores de 34, que terminaron de, entonces sí, está muy técnico, muy difícil. ¿De dónde es usted, Justin? San Vito. Desde San Vito vino, y se mete ahí en el podio, ¿verdad? De la carrera límite. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo de preparación? Bueno, Jay, uno se mantiene entrenando, si hay salud, si no hay lesión, pero específicamente, pues unos dos meses, entrenamientos específicos para esto. Tenía la esperanza de que sí se realizara la competencia. Sí, bueno, tras de eso la cancelaron como dos veces, pero sí, esta vez lo bajaba por seguro. Pasemos a revisar el arribo de las mujeres en esta competencia, Cindy Vanegas. de Alajuelita, allá en el Gran Área Metropolitana, logró el primer lugar en esta competencia al límite, los 12 kilómetros en femenino, fue para esta joven, que ya ha participado en dos ocasiones, y que en dos oportunidades también ha cruzado de primero la meta. Ella estaba muy satisfecha y muy contenta por la victoria. La primera mujer que cruza la meta en la prueba de los 12 kilómetros, 516, la que cruza la meta de primera, la 516, se trata de Cindy Vanegas Ibarra. Cindy Vanegas Ibarra es la que cosecha este triunfo, gran victoria de esta joven 516, la primera mujer que cruza la meta aquí en San Gerardo de Rivas. Aquí está la ganadora de los 12 kilómetros. Muy bonito, Chiripo es un lugar maravilloso, maravilloso. El subir es todo muy técnico, y bajar y darles mucho cuidado, pero totalmente resbaloso, resbaloso, pero muy, muy bonito. Esta es la segunda vez que vengo a hacerlo, y bueno, conservé el primer lugar otra vez, es una sensación como, a pesar de un año, muy difícil, venir a disfrutar de esta hermosa carrera, es un regalo de Dios, y la comunidad, organizarlo, es demasiado bonito. ¿De dónde viene usted? A la Juelita. Desde a la Juelita. Me dice que es la segunda vez que participa. Sí, el año pasado vine por primera vez, y esta vez segunda vez. ¿Y ya la había ganado el año pasado? Sí, el año pasado. O sea, es bicampeona en este momento. Digamos, con esfuerzo. ¿Cuánto tiempo de preparación para enfrentar una prueba como esta? La verdad, muy poco, porque lo que yo corro es como pista de asfalto. Al último mes, fue que me puse a hacer como, funditos en montaña, ahí al suave para venir, porque sí sé que subir acá es bastante complicado. Tras un año de pandemia, de muchas limitaciones, para un atleta, participar y ganar, ¿qué significa, Cindy? No sé, es una emoción, porque, y pasamos una pandemia, la incertidumbre de que si entreno, no entreno, de que si hay competencia, no competencia, y venir a participar, y ganar también, es como, y solo vale gracias a Dios por dejarnos llegar hasta acá, ¿verdad? A pesar de tantos octáculos, y acá, es una sensación lindísima, y agradecimiento a Dios. En femenino, completaron el pódium, en este caso, María Lucrecia Navarro, y Priscila Villarevia, el 1, 2, 3, Cindy Vanegas, María Lucrecia Navarro, y Priscila Villarevia, las que cosecharon, los tres primeros lugares, en la carrera al límite. Ahora, metámonos, de lleno, en el cierre, de la carrera, de los 34 kilómetros, con un protagonista, que luchó por muchos años, estamos hablando, de Abraham Serrano, recordemos, cómo fue el cierre, de esta prueba, donde Serrano, desde la zona de Los Santos, y tras participar, hace dos semanas, en Filadelfia, en una maratón, vino hasta Pérez Celedón, y cosechó, su primer triunfo, en el Chirripo. Abraham Serrano, viene de primero, Abraham Serrano, viene de primero, ahí está, el hombre, de la zona de Los Santos, Abraham Serrano, es primero, Abraham Serrano, es primero, se le cumplió, en el 2021, se le cumplió, en el 2021, Abraham Serrano, cruza la meta, de primero, tremenda victoria, enorme victoria, de Abraham Serrano, que triunfo, que triunfo, el de Abraham, que lo celebra, por todo lo alto, impresionante, un hombre, que hace dos semanas, estuvo, en Filadelfia, participando, en una maratón, durísima, en medio del frío, hoy, se enfrenta a la montaña, para conquistar, el título, y obviamente, es muy importante, para Abraham Serrano, este título, esta victoria, en la carrera, campo, traviesa, Cerro Chirrepó, ahí está Abraham, que sufrida, yo, tantos años, y ese bendito, fantasma, en la espalda, de que no podía, y no podía, ganar la carrera, y hoy, y hoy, hasta venir, tengo ganas de llorar, en media ruta, porque, fue demasiado, fue demasiado duro, todos estos años, sufrir, y sufrir, por no poder, entrar de primero, y todas esas cosas, agradecer, a Rolando Chacón, gerente de Hotel Saabegre, fue el gestor, de todo esto, durante todo el año, me apoyó, a como se pudo, me echó la mano, sin importar los resultados, a Johnny Quezada, por los, terapias, los masajes, muchas gracias Johnny, y también, este chunzo suyo, a Janay, mi entrenador, el rey Midas, del atletismo, muchas gracias Janay, y feliz, porque por fin, por fin, me saqué un fantasma, terrible, que tenía en la espalda. Habrán hace dos semanas, en Filadelfia, en algún momento, pensó usted, que no iba a participar, por lo mismo, toma la decisión, de participar, y hoy gana, eso vale doble, me parece. Por supuesto Johan, venía con el miedo, de si me ratonaba, porque, eran 14 días de diferencia, era muy poco, Johnny me revisó, el domingo, y me dijo, ahí no abran, usted está, usted está para darle a la carrera, y de ahí nos arriesgamos, sin presión, simplemente fui a hacer, lo que tenía que hacer, y gracias a Dios, este 2021, fue mi día. ¿En qué momento pensó, que ya era para usted, esta prueba? Aquí en el kilómetro uno, ya en el de los monos, para abajo, ese día, ese momento fue, en el que, venía preguntando, y venía, informando, y me decían que no, que el segundo lugar, venía muy atrás, y ahí ya supe, que era nada más mantener, no hacerme loco, y, y, y entrar a la meta. El segundo lugar, fue para Javier Fernández, el tercer lugar, para Eric Agüero, y el cuarto lugar, para el Rey del Chiripó, Juan Ramón Fallas, que logró una cuarta posición, hace ratos, no aparecía fuera de un podio, Juan Ramón Fallas Navarro, ellos también conversaron, con nosotros, acerca, de esta participación. Realmente no, no recuerdo nada, en el trayecto, la cosa fue que, gracias a Dios, por ahora, el Espíritu Santo, me paré, y muy contento, por mi segundo lugar. Ahí me fui con Abraham, y con fallas, creo que, que la ventaja, la sacamos subiendo, y Abraham, sí lo saqué bajando, en el momento que yo, tuve el descenso de Jalar, para abajo, pero no, no me acuerdo, dónde fue, en qué momento me caí, no, no estaba preparado, sinceramente, he estado haciendo trabajos, a la conciencia, no estuve entrenando al 100%, creo que veníamos a participar, y, a lo que saliera, a Dios primero, que saliera todo bien, y, y salió todo bien. Javier, en vivo para TV Sur, Pérez Celedón, ¿cuál fue la parte más complicada, quitando el tema de la caída, la parte más complicada, que enfrentó esta mañana? Bueno, la parte más complicada, fueron los primeros, siete kilómetros, subiendo, creo que estaba muy embarrado, para arriba, no había tanto barro, porque no, no habíamos pasado, tantos corredores, pero ya para abajo, sí estuvo un poco más difícil, teníamos que, mantenerlos ahí, a un ritmo más o menos, para no, caernos otra vez, y que no les pasara nada. Javier, caerse, levantarse, y completar de segundo, la prueba, habla de, de un esfuerzo, importante, durante esta competencia. Sí, sí, creo que, a Dios gracias, que no me pasó nada, porque, un mal golpe, una piedra, se puede, se puede matar, a Dios gracias, que no me pasó mucho, voy a chequear Medina Cruz Roja, a ver cómo, cómo estoy, si estoy un poco resentido, la cabeza, y la rodilla, que me llevé, pero, muy contento, por mi segundo triunfo, creo que venía atrás, venía atrás con otros competidores, que venían dando el culo. Tengo 20 años, de estar trabajando, por un sueño, el sueño siempre fue, este, hacer podio, en todas las carreras, en las que competía, creo que, este, esta era la única carrera, que no se me podía, cumplir como ese sueño, o ese anhelo, así que, durante 20 años, he trabajado, duro, por ese, por ese sueño, y, y bueno, y gracias a Dios, estamos aquí, muy contentos, con el resultado, muy contentos, con el, con el tercer lugar, es un tercer lugar, pero a mí me sabe, de verdad, como un primer lugar, lo estoy, lo estoy disfrutando al máximo, este, y obvia, la gente no es para menos, hace 20 años, corrí esta carrera, por primera vez, tenía 19 años, entré de noveno lugar, y desde ese, desde hace 20 años, me puse la meta, de, de estar en el podio, y 20 años después, se logra, gracias a Dios, fue una carrera muy dura, es gracias a él, por, dame las fuerzas, comenzar y terminarla, desde que el límite, ya iba perdiendo, minutos, unos aproximadamente, entre 5, 6 minutos ya, a las otras veces, entonces, vi que el ritmo, mío, no era para, pelearla en primer lugar, lo intenté, de mantener el ritmo, a veces séptimo, octavo, logré un, quinto lugar, de ascenso, un cuarto lugar, no escuché tan contento, por el tiempo, porque, lo que es, estuvo bastante dura, se me fue el, tiempo, 2, 2, 2, 17 de ascenso, en el año pasado, trepé en 1,58, eh, ya para abajo, las piernas, no me respondieron, ni para arriba tampoco, lo que hice fue mantener, el ritmo, porque, venía ratonado, igual en ascenso, igual en descenso, y lo que hicimos fue, terminarla, eh, con un objetivo, de un cuarto lugar, para ver si el otro año, se, viene, a pelear, igual en los primeros lugares, ah, como dije, hay gente que me dice, primer lugar, y no, hasta que uno no cruce la meta, no se sabe, un rival, hay rivales buenos, para trepar, para bajar, y hoy Abraham, respondió bastante, para el ascenso, Javier, el tercer lugar, que, también, nunca me ha ganado, Abraham, aquí tampoco, lo felicito a ellos, Javier, también, venía ganándole, las otras carreras a ellos, y hoy, le tocó a ellos, ganando a mí, lo felicito por el nivel, cierto, que el tiempo está, 2.20, y resto, y 2.30, y un poquillo, en el segundo, muy contento, porque, obtengo, lo que es, récord, nacional, de 3.04, 0.04, que eso, es el desafío, de los, de los, de los atletas, que hay aquí, los tiempos, de los primeros lugares, en masculino, José Abraham Serrano, 3 horas, 22 minutos, 42 segundos, Javier Antonio Fernández, 3 horas, 33 minutos, 13 segundos, Eric Agüero, tercero, con 3 horas, 58, cuarto lugar, para Juan Ramón Fallas, con 3, 36, 44, que fueron, los primeros, 4 lugares, en esta competencia, de los, 34 kilómetros, en masculino, que se tramitó, aquí en San Gerardo, de Rivas, y en femenino, Idelma Lisset Delgado, una vez más, cosechó, el título, tricampeonato, para la salvadoreña, en esta carrera, del chirripo, se viene, la primera dama, en cruzar la meta, Idelma, Lisset Delgado, la salvadoreña, vuelve a cruzar, la meta, de primera, por tercera, vez consecutiva, 2019, 2020, y 2021, ahí está, el momento, en que cruzó, la meta, y una vez más, es, la reina, de esta carrera, campo traviesa, Cerro Chirripó, 2021, en la rama, femenina, un esfuerzo, impresionante, también, por parte, de esta atleta, centroamericana, de El Salvador, con una tremenda, victoria, una muy buena, consecución, ya tercera vez, con esta, y no, no estaba planeado, porque, creo que el clima, nos hizo bastante, mal, el camino, pero, hay tamas, dándole siempre, no es solo, de buenos caminos, sino que también, se trata de lo difícil, ¿verdad? ¿Cómo toma esta hegemonía? Ya, ya son tres consecutivas, ¿verdad? Sí, ya son tres, ya, pues, muy feliz, gracias a Dios, porque es el que nos da la fuerza, y aquí estamos, para mientras podamos, y seguir luchando, siempre por ese primer lugar. Usted en esa experiencia, que tienen muchas competencias, también en su país, ¿dónde coloca esta, el Chiripó, en cuanto a complejidad? Quizás en la número dos, sí, porque es demasiado dura, pero igual, muy bonita, de eso se trata, la vida de los desafíos, y lo que nos gusta hacer, pues, son los desafíos, y las carreras son desafíos para uno. Cayó el telón, de la carrera Campo Traviesa Cerro Chiripó, que por primera vez en la historia, se hizo en diciembre, con una gran fiesta, con participación, de gente, pero siempre respetando, los lineamientos, los protocolos, para que todo marchara, de muy buena manera. Ahora todo queda servido, para que en abril, se realice la edición 34, que corresponde al 2022. Este fue un especial, de TV Sur Deportes, de André Solano en cámaras, Johan García Gómez, por supuesto, seguimos viviendo el deporte, en esta pantalla, que la pasen, muy pero muy bien. TENIÓN Gómez, de la carrera Campo Traviesa Cerro, de la carrera Campo Traviesa Cerro, de la carrera Campo Traviesa Cerro, y ahora solo se cae, se ve Kayan García, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.